Capítulo 2 Jonás ora a Jehová y el pez lo vomita en tierra Entonces oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo Clame mi angustia Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos Mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma Me rodeó el abismo Las algas se enredaron en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre Pero tú sacaste mi vida de la fosa ¡Oh Jehová Dios mío! Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias Ilusorias, su propia misericordia abandonan Pero yo, como de alabanza, te ofreceré sacrificios Cumpliré lo que prometí La salvación pertenece a Jehová Y mandó Jehová al pez Y este vomitó a Jonás en la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!